Me he salido en octubre, me llamo ser 100.0 Hoy siento que estoy siendo como un evangélico loco, así convenciéndolo de mí Ya, perdón, este es ¿Estamos? Un aplauso para la tiquilla, que lindo cantar Es un estreno mundial Ya La fiesta Aunque nadie me sacó bailar Me importa un huesco Yo tengo los mejores movimientos Me cajé el alcohol y me voy a la pista central Y vuelvo en mis caderas Para que los tontos me enrodillen Y secuestrole Y se den cuenta que La fiesta más tarde ya no es aquí La onda máxima no está afuera Ya A ver No nos está No nos está Y a unas chicas quiero conquistar Y me ignoran Ven a ser amadona por las horas Ven a ser amadona por las horas Ven a ser amadona por las horas Los chicas para coquetear Y me rechazan Ven a ser amadona por las horas Ven a ser amadona por las horas Y a unas chicas para coquetear Y me� abra Baila, baila sin pensar, baila, baila sin parar Tomas tus braves estallar Y si mañana te pucho a todo Segurar de nuevo Para decirle que llevas la fiesta adentro No contestes mi piel Seguro de ella La fiesta basta que ya no es allí La onga máxima nos da Adentro no nos da La fiesta basta que ya no es allí La onga máxima nos da Adentro no nos da Adentro no nos da Adentro no nos da Afuera no nos da Adentro Gracias